Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra. Iniciamos esta semana con Dios. San Juan, capítulo 16, versículo 29. Ahora sí nos estás hablando claro. En este Evangelio vamos a escuchar por qué es necesario, por qué se hace importante, por qué nosotros debemos hablar claro, por qué el papá debe hablarle con claridad a sus hijos, por qué debemos hablar con claridad en la predicación, por qué debemos ser claros a la hora de comunicar un mensaje. Ahora sí estamos entendiendo, dicen los apóstoles, cuando Jesús les habló con claridad. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró ahí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, Pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, Esto es, en Jesús. Al oír esto, Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Y cuando Pablo les impuso las manos, Descendió el Espíritu Santo, Y comenzaron a hablar lenguas desconocidas, Y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga, Y habló con toda libertad, Disputando acerca del reino de Dios, Y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Al salmo, Responderemos todos, Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Cuando el Señor actúa, Sus enemigos se dispersan, Y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, Se disipan. Como la cera se derrite al fuego, Así, ante Dios, Perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Ante el Señor, su Dios, Gocen los justos, Y salten de alegría, Entonen alabanzas a su nombre, En honor del Señor, Toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. Porque el Señor, Desde su templo santo, A huérfanos y viudas, Da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos, Casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, Les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo, Según San Juan, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro, Y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos, De que lo sabes todo, Y no necesitas, Que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, ¿De veras creen? Pues miren, Que viene la hora, Más aún, Ya llegó, En que se van a dispersar cada uno por su lado, Y me dejarán solo. Sin embargo, No estaré solo, Porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas, Para que tengan paz en mí. En el mundo, Tendrán tribulaciones, Pero, Tengan valor, Porque, Yo, He vencido al mundo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, La presencia, Del Espíritu Santo, Sobre nuestra vida, Pidámosle, Todos juntos al Espíritu Santo, Que nos acompañe, Pidámosle al Espíritu Santo, Que prepare nuestro corazón, Nuestra mente, El terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, Que nos haga tierra fértil, Pidámosle al Espíritu Santo, Que en este día, Ustedes y yo aprendamos a hablar claro, Que no hablemos con tantos enriedos, Que no hablemos de manera que el otro no nos entienda, A veces en la vida queremos comunicar un mensaje, Queremos dar una palabra, Una información, Y nos enredamos tanto, Que no sabemos ni lo que decimos, Que no sabemos ni lo que hablamos, Pidámosle al Espíritu Santo, Que ilumine nuestro entendimiento, Para que a ejemplo de Jesús, Le hablemos claro, A todas las personas, El Padre le hable con claridad a sus hijos, Los hermanos se hablen con claridad, En el trabajo puedas desenvolverte claro, Que puedas hablar, Y que el otro te entienda, Pídele al Espíritu Santo, El don de poder hablar con claridad, Pídele al Espíritu Santo la gracia, De que puedas comunicar un mensaje, Y seas asertivo, Y pueda el otro entenderte, Que cuando vayas a hablar de Dios, También ese mensaje sea claro, Digamos todos juntos, Ven Espíritu Santo, Llena nuestros corazones, De tu luz, De tu sabiduría, Para interpretar tu palabra, No como palabra humana, Sino como palabra de Dios, Que es en realidad, Y que ejerza su acción, En nosotros, Los creyentes, Amén, Sean bienvenidos, Queridos hermanos, Quienes nos siguen a través de las redes sociales, Les saluda el padre Marcos Galvis, Un abrazo en la distancia, Para cada uno de ustedes, Hermanitos, Hermanitos, Hoy es diecisiete de mayo, Alabamos y bendecimos a Dios, Por esta palabra, Alabamos y bendecimos a Dios, Por la presencia de cada uno de ustedes, Un cordial saludo, Para usted que está en su casa, Que está en su vehículo, Que está de camino a su trabajo, Para usted que está acostado, Que está sentado, Que está en sintonía, Con el evangelio del día, Padre Marcos Galvis, Un abrazo para cada uno de ustedes, Un saludo muy cordial, En este día, La palabra de Dios nos enseña, A que debemos hablar claro, Los discípulos en San Juan, Capítulo dieciséis, Versículo veintinueve, Que es el evangelio de hoy, Abre tu Biblia, Por favor, Y vamos a buscarlo, San Juan, Dieciséis, Versículo veintinueve, Los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí, Ahora sí, Ahora sí, En este momento sí, Ahoritica sí le entendemos, Porque tú nos has hablado, Clarito y raspado, Porque nos has hablado, Claro, Y es que cuando una persona habla, Claro, La otra le entiende, Es que cuando una persona habla, Conciso, Preciso, El otro entiende, Pero cuando una persona habla, Enredado, Cuando una persona dice, Cosas confusas, El otro no la entiende, Le decían los discípulos, Usted nos habla en parábolas, Y las parábolas, Eran ejemplos, Representaciones, Eran enseñanzas, Que debemos pensar, Y dice, Dice los discípulos, No todos entendemos así, Nosotros entendemos, Que nos hablen claro, Y que era lo que Jesús le decía, Me voy al Padre, El Padre más que yo, Le hablaba, Que había venido al cielo, Cuando le dijeron eso, Ahora sí nos estás hablando claro, Acuérdense, La semana pasada, Que el Evangelio decía, Pidan al Padre, Y él les concederá lo que quieren, Hasta ahora no han pedido nada, Entonces dice el discípulo, Ahora sí nos estás hablando claro, Y yo quiero tomar, Este pasaje de las escrituras, Este ejemplo, Que los discípulos nos dan, Para llevarlo a la vida cotidiana, Hoy día, Hace falta, Que ustedes y yo, Hablemos claro, Que ustedes y yo, Hablemos, Y que el otro nos entienda, A veces, Con nuestros labios, Decimos una cosa, Y con nuestra manera, De vivir, Decimos otra, A veces, Con nuestros labios, Nuestras palabras, Están divorciadas, O disociadas, O apartadas, De nuestro comportamiento, Pensemos, Por ejemplo, En aquella persona, Que va a la misa, Y cuando se oscurece, Se atardece, Nadie lo ve, Se va donde un brujo, Donde un adivino, Donde un curioso, Por un lado dice, Yo creo en Dios, Yo creo en el Señor, El Señor me va a sanar, Y por otro lado, Sus acciones, Los llevan, A ya, Al sacerdote de Satanás, A los brujos, Y Jesús dice, Las cosas con claridad, Hasta el punto, De que los apóstoles, Lo entienden, Ahora si, Nos estás hablando, Claro, Vamos a pensar, Un momentico, En el cristiano, Vamos a colocar, Varios ejemplos, En aquel que dice, Yo creo en Dios, Yo amo a Dios, Yo busco a Dios, De palabras, De palabras, De palabras, Porque de acciones, Ni para leer la Biblia, Tiene tiempo, Ni para hacer oración, Esa persona, No habla con claridad, El lenguaje, No es solamente, Un lenguaje verbal, También tenemos, Un lenguaje corporal, Pensemos en aquella persona, En aquella mujer, Que dice, Yo soy cristiana, Yo creo en el Señor, Yo si soy cristiana, Y sabe, Y sabe que su cuerpo, Es templo vivo, El Espíritu Santo, Y se viste mal, Anda casi desnuda, En la calle, En todos lados, Así en vergüenza, Ahora si nos hablas claro, El papá, Que en vez de hablarle, Con claridad a los hijos, Le habla con acertijos, Le habla con, Con claves, Le habla de manera, Que ni el pelado entiende, Oye, Usted papá, Tiene que hablarle claro, A su hijo, Si usted le va a hablar, De religión a su hijo, Háblele con claridad, Y dígale, Que tiene un compromiso, Con Dios, Y ese compromiso, Con Dios, Debe cumplirlo, En la catequensis, En la comunión, En la confirmación, En la santa misa, Pero no solamente, Decirle al hijo, Vaya misa, Es que usted también, Con su ejemplo, Le hable claro, Y diga, Yo soy el primero, En ir a misa, Yo soy el primero, En leer la Biblia, Yo soy el primero, En hacer oración, A veces los padres, Cuando le hablan, A los hijos, Por ejemplo, Del sexo, Le hablan con, Como si tuvieran, Algo tapado en la boca, Le hablan en secreto, Le hablan con tabú, Le hablan con, Tantas técnicas, Que ni el pelado entiende, Entonces, Ese tema, No lo tocan en la casa, Y se va a la calle, Y los amigos, Le enseñan, Cómo deben vivir, Su sexualidad, El papá, No le enseña, La mamá, No le enseña, Y en la calle, Los amigos, Le enseñan, Y por eso usted verá, Que muchas niñas, Que quedaron embarazadas, A temprana edad, Muchos jóvenes, Que son promiscuos, Porque el papá y la mamá, No le enseñaron, Andan con enfermedades, De transmisión sexual, Porque no hay claridad, A veces el papá, La mamá, No son claros con los hijos, Y por eso los hijos, Se pierden, El papá le dice a los hijos, Mire, Tenga cuidado, Con quien sale, Y ya, Pero no es capaz de ver, Con quien está saliendo, Y decirle, Hijo, Venga para acá, Siéntese, Vamos a hablar, Usted está saliendo, Con una persona, Que es viciosa, Ese es su amigo, Usted no puede ser amigo, De esa persona, Y no puede estar saliendo, Con esa persona, Porque le va a llevar, Al vicio, Al pecado, Está robando, Y le va a enseñar, A robar, Está fumando droga, Y le va a enseñar, A fumar droga, No le habla claro al hijo, Y por eso vemos, Tantos chamos, Que están degenerados, Y ido por otros caminos, Porque el papá, No le habla claro, Porque la mamá, No le habla claro, A veces, El no hablar claro, Las cosas, Dañan, Muchas, Muchas situaciones, En la familia, A los jóvenes, Hay que hablarles claro, A los niños, Hay que hablarles claro, Los niños, Preguntan mucho, Y el papá y la mamá, Tienen que hablarles claro, Dijeron los discípulos, Cuando escucharon a Jesús, Ahora si nos hablas claro, Eso hay que hacerlo, Con los hijos, A veces, Los novios, No se hablan claro, No se conocen, A veces, Cuando se le pregunta, Al novio, Acerca de su situación, De su vida, No habla claro, Y entonces, La novia, Viene a descubrir, Quién era su novio, Cuando ya se casan, Porque no hay claridad, Y la novia, Tampoco habla claro, Usted sabe cocinar, Usted sabe planchar, Usted sabe atender un hogar, Sí, Sí, Yo sé eso, Y entonces, Cuando ya se casaron, Y están viviendo juntos, Se da cuenta, Que la novia fue mentirosa, Porque no sabía nada, Tremenda floja, Tremenda perezosa, No habló claro, La muchacha le dijo, Usted sabe trabajar, Usted aprendió, Sí, 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 Yo sé todo eso, Después, Cuando se casaron, No sabía hacer nada, No habló claro, No habló claro, Oye, Debemos comunicar, Un mensaje con claridad, Miren, Muchas de las personas, Que escuchan, El evangelio del día, Son esposos, O tienen su pareja, Muchas, Muchas, Y a veces, En la relación de pareja, No hay claridad, No se habla claro, El esposo, Oculta cosas a la esposa, Por miedo, La esposa, Oculta cosas al esposo, Por miedo, Tentación contada, Tentación superada, Si el esposo le contara a la esposa, Las tentaciones, Las tentaciones, O la esposa, El esposo, Las tentaciones, Esa tentación la supera, El hablar, El contar, El decir claro las cosas, Previene muchos problemas, Previene muchas dificultades, Miren, Cuando hay entrevistas de trabajo, Yo me río, Yo me río, Porque, Cuando hay entrevistas de trabajo, El que va a ser empleado, El que va a trabajar, Procura aprenderse las respuestas, Para sorprender al jefe, Procura sorprender, Al que lo va a contratar, Al que lo va a emplear, Y entonces, Viene y se prepara, Y dice, Miren, Usted tiene que ser así, Decir las cosas así, 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 El pato y la guacharaca, Eso, Y cuando vaya, Las palabras que dice, Le dice, Usted es puntual, Si, Yo soy puntual, Yo llego antes de la hora, Siempre, Diez minutos antes, Usted es responsable, Si, Para mí primero está el trabajo, Eso es lo mejor, Usted es una persona de familia, Una persona parrandera, No, Yo soy una persona de familia, Tengo mi hogar, Mi esposa, Mi familia, Y la respeto y la amo, Muy bien, Y el que está empleando, Dice, Esta es la persona, Es puntual, No tiene vicio, No tiene pecados, Es una persona responsable, Dijo, Hablar claro, Pero cuando empieza a trabajar, Por no haber hablado claro, Llega tarde, Y entonces llega, Cuando se le toque los lunes, Trabajar, Llega todo, Gediondo, Alicor, Aguardiente, O a marihuana, Y aparte, Incumple con las normas, ¿Por qué no habló claro? ¿Por qué no dijo las cosas como eran? ¿Por qué va a buscar un trabajo si va a ser tremendo irresponsable? El no hablar claro, El no hablar claro nos trae problemas, El no decir las cosas claras nos trae dificultades, El no decir las cosas claras nos traen conflictos, Miren, Cuando las parejas se van a casar, Deberían hacer un curso prematrimonial, Donde en el curso prematrimonial, Donde en el curso prematrimonial, Inclusive le enseñan que es el matrimonio que es para toda la vida, Y entonces vemos a las parejas allá en el altar, Y el padre le dice, Prometen amarse hasta que la muerte los separa, En la alegría, En la tristeza, En la pena, En la salud, En la enfermedad, Todos los días de su vida, Si prometo, Y dice, Yo me comprometo a hacerlo, Y cuando vemos un mes, Dos meses, Un año, Dos años, Por no hablar claro, Entonces se están separando, Se están dejando, Jesús les habló claro a los apóstoles, Hay ocasiones donde nosotros en la fe, Tampoco somos claros, No hablamos con claridad las cosas, No decimos con claridad las cosas, Y debemos decir las cosas con claridad, Miren, Hoy, Dios mediante, Vamos a compartir el evangelio del día martes, Y vamos a hablar de cinco cosas, Necesarias para la salvación, Conciso, Preciso, Cinco cosas, Hemos hablado de cinco cosas, Acerca de la Santa Cruz, Cinco cosas acerca del Santo Rosario, Cinco cosas acerca de la salvación, Dios mediante a eso de dos o tres de la tarde, Vamos a transmitir el evangelio del martes, Hoy lunes 17, Del 18 lo vamos a transmitir, Y entonces vamos a hablar claro, Porque en la fe, Nosotros debemos hablar claro, Debemos hablar claro, Cuando un protestante, Se acerca a un católico, No le habla claro, Viene el protestante, A hablar con el católico, Y le dice, Mire, Yo quiero hablar con usted, Yo quiero conversar con usted, Vengo a predicarle la palabra de Dios, Y dice el católico, ¿Qué quiere? Yo no quiero que usted se cambie de iglesia, Yo no quiero, Yo lo que quiero es que usted sepa que Dios es universal, Y Dios es para todos, Bueno, Vamos a hablar, Dice el católico, No le habló claro, El objetivo principal del protestante, Es llevárselo a la secta, El católico no entendió el mensaje, Y empieza a hablar de Dios es amor, Dios es esto, Dios es aquello, El pato y la guacharaca, Y cuando ya pasa un tiempito, Y el católico se empieza a oírlo, A escucharlo, Entonces empieza el protestante a meter cizaña, Ah, Pero usted se confiesa, Pero el protestante no le habla claro, Le dice Jeremia 17, Dice maldito el hombre que confía en otro hombre, Y entonces le dice, Usted se confiesa, Y si usted confía en otro hombre en la confesión, Está siendo maldito, Háblale claro protestante, Dígale al católico, Que en San Juan 20, 23 dice, A quienes ustedes les perdonen los pecados, Les quedan perdonados, Y a quienes no se los perdonen, Les quedan sin perdonar, Oye, El no hablar claro, Hace que muchos católicos se vayan con los protestantes, Porque inclusive nosotros los sacerdotes, Cuando toca la hora de la humilía, De la predicación, No le hablamos claro, No hablamos de la doctrina católica, El no hablar claro, Hace que muchos católicos se vayan detrás de los protestantes, El rosario no está en la Biblia, ¿Cómo que no está en la Biblia? No, Eso lo dijo mi pastor, No está en la Biblia, Su pastor lo dijo, Pero no lo dice la palabra, Hable claro, Usted lee San Lucas 1, 28, San Lucas 1, 42, San Mateo 6, 9, San Lucas 1, 43, Y enseña el santo rosario, Ahí está, Si no mire el video, Cinco cosas que debe saber acerca del santo rosario, Padre Marcos Galvin, Debemos hablar claro, Debemos hablar claro, Hay muchos engaños a la hora de hablar, Hay muchos tabú a la hora de hablar, Nos falta honestidad para decir las cosas con claridad, Y entonces Jesús les habló a los discípulos, Dijeron los discípulos, Ahora sí nos hablas claro, Ahora sí entendemos, Ahora sí comprendemos, Usted tiene que hablarle claro a su hijo, Por como es, Las cosas de la vida como son, Tómese su tiempo, Y siéntese con él, O con ella, Y háblele, Usted tiene que hablarle claro a su esposo, O aquella persona con la que está, De novio, De novia, Tiene que ser sincero, Honesto, No sea mentiroso, Falso, Falsa, Hablemos con claridad, Cuando usted vaya a buscar un empleo, También sea claro, Sea claro, No venga a pintarse de lo maximito, De lo máximo con lo mito, De lo mejor, Porque después va a ser un irresponsable, No, Debemos hablar claro, El hablar claro, Nos permite ser auténticos, Originales, Nos permite que nos conozcan como somos, La autenticidad a la hora de hablar es necesaria, Mucha gente se pinta facetas, Estamos en un carnaval de la vida, Donde si usted tiene arrugas, Donde si usted tiene, Este, Lo que sea en su cara que no le guste, Usted llega y utiliza el maquillaje para taparse, Y si su cuerpo no le agrada, Utiliza la ropa para taparlo, Algún desperfecto, No somos originales, Y hoy la palabra de Dios nos invita a hablar claro, A ser claros, A ser lo que somos, No ser una apariencia, No ser un hipócrita, Hablar claro, Hablar claro, Cuando vamos a confesarnos, Cuando vamos a confesarnos, Ni en eso hablamos claro nosotros, Llegamos a la confesión y le decimos al Padre, 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 Vengo a confesarme, Ajá, Dígame los pecados, Mire Padre, Usted sabe que yo el otro día andaba por allá en la calle, Y por allá en la calle iba caminando, Por allá lejos, 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 Y entonces de repente me encontré que en el camino había un lazo, Una cabulla amarrada, Vi para un lado, Vi para el otro lado, Me la encontré, Me la encontré, Y el Padre esperando el pecado y no lo decía, Y usted sabe Padre que entonces esa cabulla, Yo decía si me la llevo puede ser pecado, Si no me la llevo pues puede no ser pecado, Pero si no me la llevo yo se la llevo a otro, Y donde está el pecado, Siga, Y empezamos a dar vueltas y rodeos como aquel que se fue a confesar, Y bueno Padre agarré la cabulla y me la llevé, Y me la llevé para mi casa Padre, Dígame si es malo, Si es pecado, Y le dice Padre, ¿Y dónde está el pecado? ¿Y cuál es la dificultad? Que usted se encontró algo botado y se lo llevó, ¿Cuál es el problema? No tenía dueño, Se lo encontró botado, ¿Cuál es el problema? Bueno Padre, No hay ningún problema, Y entonces de qué se confiesa, ¿Dónde está el pecado? Padre, Pero es que tengo que decir otra cosa, A ver, Dígame, Usted sabe que esa cabulla me la llevé, Y esa cabulla en la punta tenía una vaca amarrada, Me la llevé con tu y vaca, Entonces, ¿Por qué no le dijo al Padre usted desde el principio que se robó una vaca? ¿Por qué tiene que hablarle de la cabulla? Así somos nosotros para hablar, Cuando vamos a hablar no lo hacemos claro ni en la confesión, Echamos nuestro cuento de vida, Nuestra historia, Que somos buenos, Que no pecamos, Que no matamos, Que no robamos, Que no hacemos esto, Pero no decimos el pecado cometido, Usted sabe Padre que yo robé, Porque usted esa circunstancia, La situación viene para allí, Vi para allá, Pedí por aquí, Y en ningún lado me dieron, Entonces me tocó, Me vi obligado a robar, Oye, Dígale, Robéis ya, Y tanto, Tanto ha sido, Que nosotros por no haberla claro, Aprendemos cosas malas, Decimos, Cuando decimos una mentira, Vamos a decir una mentira piadosa, Porque usted sabe, Hay mentiras malas, Y hay mentiras piadosas, Yo voy a decir una mentira piadosa, Que cuento de mentira piadosa, Mentiroso, El papá de la mentira es el diablo, La mentira grande, Pequeña, Que cuento de piadosa, Usted sabe que yo no doy don del brujo, Pero hay brujería blanca, Y brujería negra, Magia blanca y magia negra, Yo con la magia negra, No quiero nada, Yo puro magia blanca, Brujería blanca, La brujería es del diablo, La brujería es del diablo, Debemos hablar claros, A veces la forma de expresarnos, De decir las cosas, Están tapadas, Camuflajeadas, Para que el otro no se dé cuenta, De lo que queremos ocultar, Y entonces resulta que también, En la predicación, Hemos tomado, Por no hablar claro, Predicamos y hablamos de todo, Menos de la palabra, Y mire lo que dice hoy San Juan 16, En aquel tiempo, Los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora si nos estás hablando claro, Y no en parábolas, Ahora si estamos convencidos, De que lo sabes todo, Y no necesitas que nadie te pregunte, Por eso creemos, Que has venido de Dios, Oye, Los discípulos le entendieron, El mensaje a Jesús, Con palabras sencillas, Que esta palabra, Nos ayude a nosotros, A ser auténticos, Que esta palabra, Nos ayude a nosotros, Hablar con claridad, Que esta palabra, Nos ayude a nosotros, A decir las cosas, Como deben decirse, No ocultas, No con cuentos, No con historia, A hacerlo de la mejor manera, Que la palabra de Dios, Habite, En nuestros corazones, Amén, El Señor, El Señor esté con todos ustedes, Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe siempre, Amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, Les habló el Padre, Marcos Galvis, Un feliz día, Un feliz día para todos, Los quiero mucho, Nos vemos mañana, Dios mediante, Mañana vamos a transmitir, Un en vivo, Dios mediante, Dieci, Este, Diecisiete, Vamos a transmitir, El evangelio del dieciocho, A partir de las dos de la tarde, Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis en vivo, Dos de la tarde, Y vamos a transmitir, En vivo, La palabra de Dios, La, El evangelio, Del día, Martes, Dieciocho, Lo transmitiremos, Mañana, Lunes, Diecisiete, Diecisiete, De, Mayo, Dios mediante, Le esperamos, No faltes, Los que no se han suscrito, Suscríbete, Para que cuando comience el en vivo, Youtube, Le manden la notificación, Hola, Sé que te gusta, Oír la palabra de Dios, Por eso, Te invito a suscribirte, En nuestro canal de Youtube, Padre Marcos Galvis, No se le olvide darle, La campanita, Donde vas a recibir, Videos, Enseñanza, De temas de la palabra de Dios, También vas a recibir, El evangelio del día, Luego, Puede darle me gusta, A nuestra página, En Facebook, Padre Marcos Galvis, Y también nos puede seguir, En Twitter, Padre Marcos Galvis, Estos enlaces, Los encontrarás, En la descripción del video, En la descripción del video,